En una entrevista reciente a un diario local, la conductora del programa Espectáculos Jazmín Pinedo se refirió al espacio como el preferido de las mañanas tiene razón. Sí, desde su regreso a las pantallas hizo un rating de 8,8, sepultando a la competencia. Jazmín Pinedo publicó la noticia en su Instagram, agradeciendo al público la preferencia. Vuelvo a agradecerles por su compañía, muchos cariños, gracias por convertirnos en los líderes de la mañana, escribió en la publicación referida al rating del programa. La imagen publicada por Jazmín Pinedo en Instagram compara los ratings de espectáculos con programas de otros canales como Primera Edición, América Televisión, Aquí y Ahora, ADF, Combinado, Panamericana, entre otros.